Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos qué te depara el universo en este maravilloso horóscopo semanal del 2 al 8 de abril. Antes de comenzar te quiero invitar a que si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que va a aparecer en la caja de descripción de este video o bien en mis redes sociales. Recuerda comentar, compartir y suscribirte a este canal. En el dinero te dice el universo signo de Libra que ha llegado una buena semana en donde necesitas aprender, administrar el dinero que tienes, necesitas cimentar todas estas bases fundamentales, para que puedas crear el negocio que has estado esperando, esa alianza que estás por realizar o por sellar. El dinero esta semana va a estar fluyendo de una manera tranquila. Yo te invito a que esta semana te dediques a administrar, a guardar, a hacer como ese colchoncito necesario para que a partir del 15 de abril empieces con toda esa inversión, con toda esa energía de poder cimentar un buen negocio, una buena oferta que tú mismo puedes ofrecer a alguien como en una asociación o te pueden ofrecer integrarte en algún lugar para poder ser un socio. Entonces con esto que vas a ir cimentando, guardando y ahorrando vas a poder llegar al éxito y a la prosperidad por medio de los buenos cimientos y planeación en tu vida económica signo de Libra. En el mensaje angelical signo de Libra te dicen estos maravillosos seres de luz que ha llegado el momento de que busques tu equilibrio, como la balanza que te representa. Trata de poner tierra de por medio en cuanto a las emociones negativas que puedan estar fluyendo de tu ser. Trata de buscar esa parte equilibrada, ni mucho ni poco. Trata de poner en mente todos los asuntos que tienes o que debes resolver en muy poco tiempo. Fíjate metas, ponte objetivos, ponte fechas, haz una lista de todos los pendientes que tienes y empieza a darles una solución o a resolverlos de la mejor manera. No dejes nada para el mañana, no postergues ninguna felicidad, ningún objetivo que tú ya tengas en mente. Esta semana busca tu punto de equilibrio signo de Libra. En el amor signo de Libra te dice el universo que ha llegado el momento de que valores realmente quién eres, qué eres y hacia dónde vas. Que valores esta nueva relación en la cual tienes oportunidad para poder disfrutar de lo que antes ya no disfrutabas. Hoy el universo te ha puesto a la persona indicada en tu camino, para que valores lo que tienes, para que valores lo que en tiempos atrás ya ni siquiera te dabas cuenta que existía. Entrégate a esta nueva relación, disfrútala y deja todo ese pasado atrás. Hoy es el momento de vivir el presente, el aquí y el ahora. Si tú ya te encuentras en una relación de matrimonio, unión libre o compartiendo tu vida con alguien bajo el mismo techo, ha llegado el momento de que valores esta unión. Por algo tomaron la decisión de unir sus vidas. Ahora en ti queda valorar, darle el valor que necesita esa persona que está a tu lado. Valórate tú en tus emociones, en tu mente y en tu cuerpo. No puedes dar lo que no tienes. Así que esta semana, signo de Libra, el universo te invita a que empieces a conducirte bajo el código de amor, comprensión, tolerancia y respeto para ti y para los que te rodean. Si te encuentras soltero o soltera, ha llegado el momento de que le pidas al universo que te permita conocer el amor indicado en tu vida. Y vas a ver cómo las cosas van a ir llegando de una mejor manera. Pero ha llegado el momento, signo de Libra, soltero o soltera, que te valores, que te des un descanso, que te des cuenta qué es lo que necesitas en tu mente, en tu cuerpo y en tu ser. Y en ese momento vas a empezar a adquirir el valor que te hace falta para volver a entregar tu corazón. En tu suerte, signo de Libra, para esta semana, el color que te va a ayudar a tener ese equilibrio que tanto necesitas y estás buscando es el color verde. Tu día de éxito y prosperidad es el sábado y tu número de la suerte, el 8. Espero les haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ustedes. Te invito a que me dejes tus comentarios qué ha sucedido en tu vida después de haber escuchado o visto este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti, signo de Libra. Soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima. Chau.